Amén, amén hermanos Gloria a Jesús con una nota de hermanos, gloria a Jesús Un ritmo monero hermano, gloria a Dios Este canto lo cantamos a Rey Todopoderoso Sigamos adelante en la viña del Señor Sigamos adelante en la viña del Señor Lo cantamos a Rey Todopoderoso Apala un delicón gozo y dice este canto Apala un delicón gozo y dice este canto ¡Josielo, gloria a Jesús! ¡A la luz, gloria a Jesús! ¡A la luz, gloria a Jesús! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias amado Rey de la Carta, gloria a Dios! ¡A la luz, gloria a Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!